Aquí estaba explicando que es como Stonehenge, que bueno, los solsticios de invierno y verano, entonces hay diferentes entradas, el oeste y el este, que entonces le da a la piedra una sombra, entonces le da justamente en medio de la línea donde está ahí, entonces bueno, de esta manera sabían los solsticios y sabían la época, entonces todo esto, las piedras y tal, que son blancas, le he preguntado si son decorativas o las utilizaban los cuarzos, me dice que sí, que todo estaba lleno de cuarzos y que para ellos era un significado espiritual, que nosotros hemos adoptado, más o menos, ¿eh? Esto es curioso, esta de aquí, estos círculos, lo que no sé si se ve bien, pero hay algunos que son majas, bueno, un poquito de historia. No sé si voy muy rápido, espera que voy a quitar el zoom, pero es que así se ven los dibujos. Mientras yo los voy viendo, voy grabando, y lo siento si no se ve muy bien. Qué curioso, este se parece como si fuera un ojo, no sé si lo ha hecho la misma piedra, pero es curioso esta, ¿a que sí? ¿a que lo parece? Es curiosa, algunas curiosidades. Ondas. Hay muchas que han perdido ya el dibujo. Aquí nuestra amiga, que nos está explicando. Las tumbas pequeñitas, que hay un montón. Las tumbas pequeñitas, que no es un montón. Ech